Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com donde tiene muchísimas aplicaciones. El blog de intercambio gerencial, la guía laboral y toda la colección de programas de gerencia para todos en radio y televisión que pueden compartir a través de sus redes sociales. Hoy vamos a conversar sobre emprendimiento y sobre las implicaciones que el emprendimiento tiene en la economía nacional con el doctor Carlos Enrique Brandt. Él está en muchísimas organizaciones que tienen que ver con emprendimiento y por supuesto en gerencia para todos, es un placer tenerlo. Muchas gracias Rafael, encantado por la invitación. Mira Carlos, tú tienes una característica muy especial y es el apoyo que has brindado durante muchos años a los emprendedores en diversos lugares, organizaciones académicas como el IESA, organizaciones de emprendimiento. Creaste tu propia organización de emprendimiento que se llama ProEmprendimiento. Has estado en varios medios nacionales e internacionales con esta idea. También estás en una organización que se llama, si no me equivoco, Caracas, Impact Hub Caracas. Impact Hub Caracas, sí. Vamos luego a explicar qué haces en cada una de estas organizaciones. También es interesante tu perfil profesional y académico porque eres abogado. Hiciste un MBA en el IESA que también perfeccionaste en Alemania. ¿Dónde específicamente? En la Universidad de Fotsdam, eso queda cerca en Stuttgart, cerca de Frankfurt. Esa es una zona que se dedica específicamente para, tiene una escuela de negocio, pero principalmente diseño automotriz. Ahí está la mejor escuela de diseño automotriz, tiene una escuela de negocio donde yo terminé la maestría y su otra dedicación en ese pueblo es Joyas, lo que llaman ellos Schmuck, que es interesante porque es el pueblo que provee de Joyas a toda Alemania. Interesante. Ahora, estás realizando en nuestro país con mucho vigor un conjunto de actividades. Descríbenos esas actividades que realizas, sobre todo para los emprendedores que nos están viendo y que sienten especial interés en este conjunto de actividades, sobre todo exitosas. Pues gracias, de nuevo. Sí, bueno, yo tengo, digamos, la dicha de haber descubierto mi vocación de manera temprana. A mí siempre me ha gustado apoyar, soy una persona que soy, he sido funcionario público, trabajé dos años en la cancillería, trabajé seis años en el Banco de Comercio Exterior. Mi formación como abogado siempre me ha puesto al servicio de personas y desde muy temprano entendí que a mí me gustaba prestar servicio, me gustaba prestar el servicio desde el punto de vista de ayudar. Me gustaba, si podía enseñar algo, lo enseñaba. Y bueno, por ahí se me fue la carrera. Me gustó mucho tener la posibilidad de conocer herramientas gerenciales sumadas a las herramientas legales y poco a poco de lo que sería un típico modelo legal, unos estatutos, una concepción de una estructura legal, me fue interesando mucho más la estructura del modelo de negocio, de las empresas, de las organizaciones, de un proyecto, de cómo hacer dinero desde una perspectiva real. Y a partir de ahí empecé a desarrollar algo que hoy en día yo lo llamo el modelo TIOR, que es el modelo de talento, idea, oportunidad y recursos, que es una manera de analizar y, digamos, acelerar el análisis para entender dónde está tu mayor valor como negocio, tu mayor valor como organización o tu mayor valor como marca personal. Entonces, me he dedicado a apoyar a emprendedores. Y cuando, por ejemplo, mi hijo me pregunta, ¿y tú qué haces? Yo digo, yo ayudo a emprendedores. Esa es la mejor manera con la cual yo describo lo que hago. Ahora, quisiera que nos describieras tus actividades en cada una de estas organizaciones que has hecho en el IESA, qué haces en Pro Emprendimiento y qué haces en Impact Hub Caracas. Claro. En el IESA, después de graduarme, básicamente me pidieron, oye, nos gustaría que prepararas una clase. Un profesor me pidió otra vez que me prepararan. Y ahí, poco a poco, fue escalando la carrera académica. Soy profesor invitado, que es el cargo, digamos, formal. En diplomados de mercadeo e innovación y en diplomados de mercadeo digital. Pese a mi profesión, yo siempre he sido muy tecnológico en ese sentido. No tecnológico de programación ni nada, sino adoptador de tecnología. No, y aplicar la tecnología. Yo soy muy práctico. Porque no que me sepa la teoría, sino voy directo a la práctica. Y manejo muy bien las redes sociales, que es lo que me ha ayudado a entender cómo ayudar y acelerar más a los emprendedores. Entonces, en el IESA me dedico a enseñar en diplomados y en la maestría de administración de empresa, en el máster como tal, he estado llevando por unos años con otro profesor todo lo que sería la cátedra de emprendimiento. Le llamamos iniciativa empresarial. Y luego, a raíz de, digamos, de este foco, siempre me llamaban entrevistas, me llamaba la atención que yo estuviera en este mundo impulsando, que es un mundo muy negativo en esta realidad venezolana. Pero es un mundo muy indispensable o una línea indispensable en un país como este, que para generar progreso necesita generar empleos y para generar empleo necesita apoyar a emprendedores. Entonces, a raíz de eso, se me ocurrió armar ProEmprendimiento como una plataforma de inteligencia y acompañamiento, que es básicamente las dos cosas que hacen falta, según todas las estadísticas, que es formación y acompañamiento para emprendedores. Sobre todo para que la tasa de fracasos de los emprendimientos disminuya y, digamos, el nivel de acierto y de eficacia y de satisfacción, porque a veces hay mucha frustración cuando no se logra un emprendimiento o una idea adecuada. Y el caso también que nos llama mucho la atención es el de Impact Hub Caracas. ¿Qué actividades realizas allá? A raíz de ProEmprendimiento, obviamente, tuve la oportunidad de tener un espacio de televisión entre las familias que me invitaron a llevar un programa. Y gracias a eso, tuve contacto con una cantidad de personas interesantes. Una de ellas que yo conocí hace mucho tiempo gracias al Ecosistema Nacional de Emprendimiento, que fue una organización que se armó en el 2011 con todos los actores de Venezuela que apoyan, desarrollan, prestan servicio al emprendimiento. Claudia Belladares, que era la ex vicepresidente de Banca Comunitaria de Vanesco, gran amiga, me dice, Carlos, acompáñanos en este proyecto y me invita a formar parte del Impact Hub Caracas, básicamente aportando un poco mi área, que es mentoría, servicios y ayudar un poco en redes sociales. Y desde hace ya tres años yo estoy básicamente como una persona de apoyo en servicios. Yo soy un director, soy operativo, pero en la operación diaria, digamos, yo estoy más involucrado en servicios, en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento a emprendedores, los proyectos para emprendedores y todo el manejo del día a día de un lugar donde suceden entre, no sé, 300 eventos en un año, suceden más de 140 mentorías, apoyo a emprendedores, eventos de todo tipo. Una comunidad muy vibrante a la que apostamos mucho porque ese tipo de espacios son innecesarios. Excelente, estaremos allá. Claro que sí, por supuesto. Hay algo que, una pregunta recurrente, a través de Arroba Gerencia Todos, y es la relativa a qué debe hacer un emprendedor, una persona que nos está viendo en este momento, que tiene una idea. Ok. ¿Qué debe hacer y cuál ha sido la experiencia de personas como las que nos están viendo en este momento, luego de que hacen contacto contigo, porque te conocieron en el IESA, o a través de Proemprendimiento, harán, han hecho y harán contacto contigo, o las personas que también puedan acercarse a Impact of Caracas. Quisiera que nos hicieras una respuesta envolvente en cuanto a eso. Déjame ver si te puedo abrazar todos los temas muy importantes que siempre surgen al respecto de esto. Déjame empezar por estadística. Un emprendimiento promedio fracasa, de cada 10, digamos, de cada 10 iniciativas que arrancan, fracasan entre 8 y 9 datos venezolanos. Los últimos datos que se sacaron fue en el 2012. Para lograr un éxito se habla de 3.8 fracasos. Y las principales razones de fracaso son falta de formación, es decir, me estoy metiendo en un tema que no conozco, y falta de acompañamiento. Le pregunté a mi pana, que es vendutero, que iba a montar un taller. Entonces, no me asesoré bien, no conozco bien y soy todero. Entonces, ¿cuál es el resultado de ese tipo de mezcla? Generalmente un fracaso estruendoso, porque uno va contra una iniciativa muy emocional, pero muy poco planificada. Entonces, las estadísticas nos indican que uno debe ser un poco más ordenado, planificado. Se habla del plan de negocio y todo aquello. Yo invito a la gente a que parta de una premisa distinta. Yo creo que para tener éxito en esta vida, uno tiene que saber exactamente en lo que uno es bueno. Hay que identificar primero su talento y sobre el talento construir el desarrollo del negocio. Y una actividad que le guste a la persona, además, la disfrute. Yo siempre he creído que aquellas personas que hacen las cosas con pasión, con amor, las hacen mejor, las hacen más y se vuelven expertos en su área. Así lo plantea un señor que se llama Malcolm Gladwell, un libro outliers típico de MBA, y que plantea eso, que 10.000 horas de práctica generan experticia. Ahora, preguntémonos, ¿qué cosas hacemos nosotros hace muchos años, más de 10 años, 8 horas diarias, para convertir en una experticia? Eso puede ser desde saludar. Entonces, soy bueno para las relaciones públicas, puedo armar un servicio a relaciones públicas, soy bueno para qué área. Entonces, lo primero y el primer, el elemento más importante para arrancar cualquier cosa es identificar tu talento. Apostar a tu talento significa apostar en positivo a algo que te gusta. Porque si tú eres talentoso en algo y no te gusta, obviamente no es tu talento. Entonces, implicar el talento para desarrollar una idea es lo más importante. Y eso, me encanta que hayas dado un primer paso o un primer punto para que las personas den ese primer paso necesario. Porque los siguientes pasos los vamos a tratar en diversos programas que vamos a tener aquí con Carlos Enrique Brandt. De modo que apoyemos todas esas iniciativas que realizas en el IESA, en Proemprendimiento y también en Impact of Caracas. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Muchas gracias a ti por la invitación y con gusto siempre que se pueda ayudaremos a difundir estos temas. Y gracias también por este espacio. Es buenísimo que la gente entienda que la formación también se obtiene en televisión y en otros medios, gracias a personas como tú. Muchas gracias. A tu orden. Ustedes, amigos, continúen aquí con nosotros en Gerencia para Todos. Ya regresamos con otro interesante invitado. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por los tweets que nos envían y el contacto que hacen a través de arroba gerencia a todos. Continuamos nuestras conversaciones en esta oportunidad con el presidente del Colegio de Economistas, el doctor Francisco Chirinos. Bienvenido a Gerencia para Todos. Gracias por acompañarnos. Hoy queremos conversar con el presidente del Colegio de Economistas sobre el tema de la inflación. ¿En qué consiste la inflación? Sobre todo para las personas que nos siguen a través de la señal de Verteve Noticias. ¿Qué ocasiona la inflación? Además nos está afectando de una manera más que proporcional en estos momentos en Venezuela. Quisiéramos que nos diera esa explicación de qué es y qué la ocasiona, en primer lugar. Bueno, la inflación es básicamente un incremento sostenido en los precios, que puede ser intermensual, interanual y en nuestros casos parece que es diario. Eso es básicamente la inflación. Y por otro lado la causa, entre otros múltiples aspectos, pero uno es el exceso de liquidez monetaria, exceso de dinero circulante en poder del público, M1, M2, dinero en los bolsillos, en los bancos, etc. Y es el condimento adicional más inflacionario, la emisión de dinero inorgánico. O sea, que cuando ingresa por concepto del petróleo, que es el 95% de las divisas, dólares en estos casos, eso como contrapartida, el Banco Central emite billetes bolívares. Muy bien. Ahora, cuando el Estado, el gobierno tiene exceso de gastos, o sea, lo que se denomina un déficit fiscal, le ingresan 100, pero tiene gastos por... 500. Por decir algo, 500. Entonces no tendría cómo pagarlo en bolívares, porque solamente emitió por 100, digamos. Entonces emite dinero inorgánico, imprime billetes, que si la emisión es muy intensa, entonces significa que hay mucho dinero en poder del público. Y va disminuyendo la capacidad, el valor de ese dinero. Claro. Porque entonces hay los mismos bienes para consumir y cuatro veces más bolívares para gastar. A propósito de eso, muchas personas nos indican, muchos especialistas también, que la economía no tiene atajos, o sea, la economía funciona como el lema de este programa, como la naturaleza, es decir, obedece a unas leyes naturales y además muy lógicas, es decir, si hay pocos bienes y muchas personas demandándolas, demandando esos bienes, por supuesto se incrementa el precio de ese bien o se aprecia de una manera más que proporcional. Hay competencia. Claro. Y muchos indican, siguiendo esta secuencia lógica, que la solución es producir más. Entonces pregunto, ¿estamos produciendo más bienes y servicios? No. Unido al tema inflacionario además. Hay un dato histórico que te lo voy a dar corto. Venezuela tuvo un crecimiento de su PIB desde el año 58 hasta el 98, y particularmente del 58 hasta el 88, 30 años, superior al 5%, interanual, uno de los crecimientos sostenidos de mayor impacto en el mundo, era motivo de asombro y estudio, el caso Venezuela, era, digamos, algo extraordinario. Después del 88 hasta el 98, bueno, siguió creciendo, pero menos aún. Mire, por cierto, aquí tengo en mis manos el libro denominado Del pacto de punto fijo al pacto de la Habana. Es un libro cuyo editor es el doctor José Curiel, y usted es uno de los coautores de este libro, donde se analizan los temas de economía, desarrollo del país, donde está quizás relatada la historia de una manera muy interesante de la economía en Venezuela. En este libro hay algo interesante en la parte que usted escribió donde se hace una pregunta. Dice, ¿cómo debería estar Venezuela si sus inmensos recursos de estos últimos 15 años hubiesen sido manejados con criterios económicos, lógicos, y no como han sido? ¿Qué podemos llamar así? ¿Con criterios de escasez o con escasez de criterio? Sí. Entonces, ¿a qué habla? Deberíamos estar inflación 1%, PIB superior al 8%, o sea, Producto Interno Bruto, Desempleo 2%, Deuda total 0%, Reservas internacionales 100 mil millones de dólares, Liquidez monetaria 250 mil millones de bolívares, Pobreza, índice de pobreza 2%, Relación Bolívar-Dólar, Alto nivel de inversión extranjera, Industrialización y producción agrícola creciente, Importaciones, 10% del consumo. Esto es muy interesante porque, De acuerdo a los estudios que usted realizó, Así debería estar Venezuela, Tomando en cuenta los recursos que han entrado al país en los últimos 15 años. Así es. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no estamos así si tuvimos la oportunidad, Los recursos de estar con estos índices que usted menciona en este libro? Bueno, en algunos congresos mundiales de economía que han participado, En otras épocas nos decían, Venezuela, qué maravilla, cómo crecen, Pero resulta que 20 años después, Dice que es dolor de cabeza, La paradoja de Venezuela, ¿Cómo es posible que ustedes, Porque el asunto está en que hemos cuadruplicado los ingresos, En la época de la República Civil, En estos 40 años, digamos, El 58 y el 98 ingresaron 420 mil millones de dólares, En estos últimos 15 han ingresado 2 billones 500 mil, O sea, 2 trillones, como dice el norteamericano, Una cantidad inmensa, Y sin embargo, al final de esa cuesta, Nos conseguimos con todo el endeudamiento, Una inflación, ya hiperinflación, Entramos en lo que llaman el espiral de la muerte, O sea, que comienza a crecer la inflación, En esa forma, Básicamente, Porque equivocamos el modelo, O sea, Claro, en próximos programas vamos a analizar eso, En este programa de hoy, Usted, como presidente del Colegio de Economistas, ¿Qué piensa que debería ser la vía económica, Racional para solucionar estos problemas, Y poder acercarnos a estos índices ideales, Que son factibles, De acuerdo a las posibilidades económicas de Venezuela? Bueno, Pero digamos que, Particularmente a partir del 2007, Para hacerlo breve, Hubo una, Se incrementó, Se agudizó, Una política de expropiaciones, Invasiones, etc. Entonces, Estamos hablando, A todo lo largo y ancho, De la estructura productiva del país, Fincas, Las empresas de Guayana, Empresas industriales, etc. De manufactura, Manufactura, Mano de obra, ¿Cuál piensa que debería ser la solución? ¿Cuál debería ser la rectificación, O la vía, Para que la economía nacional, Se acercara más a estos índices ideales? Bueno, El Estado nunca ha sido un buen productor, Ni aquí, Ni en ninguna parte del mundo, Por lo tanto, El Estado debería comenzar por devolver, Todas esas, Este, Inversiones, Invasiones que ha habido, Y además, Que seguramente no ha pagado, Porque, Parece que ese es otro de los aspectos de la moneda, Y dejar que la empresa privada, Desarrolle, Como lo ha hecho, Aquí, Anteriormente, Y en todas partes del mundo, Producir, No podemos nosotros, Sostenernos en base a importaciones, Eso es, Literalmente imposible, Es la solución que propone, Producir más, Claro, Y por supuesto, También tener una política monetaria, Fiscal, Más adecuada, Claro, Que coayuve en eso, No puede estar emitiendo dinero inorgánico, Eso ha sido el gran, Este, Problema de muchos de estos países, El Banco Central, Debe ser decidido, Con el criterio, Económico y monetario, Que tuvo, Y ahí aclaro algo, Algunos nos dicen, Bueno, Pero ustedes los economistas, Miren como nos han llevado, Estos últimos tiempos, Aclarando que, Quienes dirigen la economía, Actual, En los últimos años, Tienen diversas profesiones, Muy respetables, Por cierto, Pero no son economistas, Y ese desacierto, Se va, Porque en economía, Los números, Son los números, Y eso hay que respetar, Esa frase es así, Bueno, Muchísimas gracias, Al doctor Francisco Chirino, Presidente, Del colegio, De economistas, Por estar aquí, En gerencia para todos, Vamos a continuar, Conversando sobre estos temas, De economía, Las soluciones, Vamos a conversar estos temas, Agregando siempre, Una solución, De modo que, Exploremos ideas, Que hagan más productivo, A nuestro país, Muchísimas gracias, Por estar aquí con nosotros, En gerencia para todos, El primer programa, De gerencia, En Venezuela, Y como siempre decimos, Obra como la naturaleza, Haz lo necesario, Y hazlo bien, Hasta el próximo programa, ¡Gracias por ver el video!